Hoy 29 de julio, fiestas patrias en la ciudad de Lima. Se está, en algunos minutos, se va a llevar a cabo el desfile cívico-militar. La parada militar, perdón, la parada militar que se realiza en la avenida Brasil. Todo el equipo ya, también el Sol TV es desplegado en este importante punto de concentración. Bien, tenemos información en vivo. Nuestro compañero Juan Carlos Ocaña se conecta con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Amigos de Sol TV, buenos días. Hemos llegado hasta el distrito de Reque para conversar con el presidente del Frente de Defensa, don Musiel Vegatirado. Y vamos a hablar acerca del anuncio realizado por parte de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien asegura que se ejecutaría en los próximos meses el mercado de este distrito. ¿Cómo está, don Musiel? ¿Cómo toma usted este anuncio por parte de la presidenta? Gracias, amigo Ocaña, periodista de Sol TV, por esta entrevista. Y como ciudadano, como poblador del distrito de Reque, me pronuncio. Bueno, buena noticia por parte de la presidenta de que ya dio el sí que se va a ejecutar esa importante obra de Reque. Lo único preocupante es de cuáles son las dimensiones totales del mercado, porque hay una parte de que un exalcalde de Reque, Juli Belén de León, que vendió parte de una calle para que se hagan unas tiendas, ¿no? Y eso es anticonstitucional. No sé si el alcalde actual habrá en el expediente hecho que se haga esa parte también del mercado, o sea, conforme lo dejó nuestro exalcalde hace 60 años, desde que ya no va a quedar, ¿no? Y otra preocupación es de los que laboran dentro del mercado, ¿no? Abastecadores de carne, vendedores de verduras, de nezras y pescados. Ellos están preocupados porque no saben hasta ahora dónde se van a ir. Hay una preocupación total porque si ellos salen de ahí van a perder sus entradas económicas, porque el pueblo de Reque está acostumbrado a tener ese parque. Esa es la preocupación del pueblo, de los comerciantes, de dónde se van a ir. Y hasta ahora el actual alcalde, el arquitecto Manuel Nirozú, no define cuál es el lugar. Finalmente se espera que se reúnen todas las condiciones para el beneficio de los comerciantes, ¿no? Bueno, lo bueno de este anuncio de Lina Boluarte es que el Ministerio de la Producción parece que va a manejar el presupuesto. No va a venir a la municipalidad para que ellos manejen el presupuesto porque comenzando por mi persona, yo dudo de que cuando lo manejan los actuales funcionarios de la municipalidad, el presupuesto sea íntegramente utilizado en los mercados. Y nosotros lo queremos, como él decía, el actual alcalde, en su campaña, obras sin corrupción, y eso es lo que queremos. Nada más, obras sin corrupción. Muy bien, han sido las declaraciones del señor Lucil Vega para Sol TV. Ha tenido la amabilidad de atendernos. Adelante compañeros en Estudios Centrales. Sol TV siempre primero en la información regional.